Música Música No recuerdo que el verano y que te conocí Y las cosas en tu familia y las mentes de mí Al pasar de la distancia no lo conocí Con el cielo que viví sin ti Como tú, como tú Necesito morder a alguien como tú Como tú, como tú Este me da la morder a alguien como yo Tío Richard Como tú, como tú, como tú Música Música ¡Vamos! Mi amor, mi amor Espero y espero que no llegas ya Porque será que siempre sufrí Si todos los días me danza Y voy ganando monstruo Porque se sigue, porque se sigue, porque no llegan a alguien como tú no estás Si todos los días me danza Y voy ganando monstruo Porque se sigue, porque no llegan a alguien como tú no estás Bueno, yo quiero que no llegan a alguien como tú, 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 como tú Espero una carga de mi amor, de mi amor Espero, espero y no llega ya Porque será que siempre es sin fin Que todos los días me vayan, que es barata monstruo Porque llorar, si tú no estás Si no lo digas, cuando vas a salir Si no lo digas, cuando vas a salir Porque llorar, si tú no estás Acá me quedo, compadre La gente movida en San Luis Lano, chicos Gracias por la cervecita Vamos a ver, Santanita Y con las malas violetas, somos ya nacionalos Santanita, mi barrio, mi barrio, mi barrio So, unificado, mi barrio Mi abuelo, mi barrio, mi barrio Mi abuelo, mi barrio, mi barrio Lo digo, tengo enero Lo digo, aquel, 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 aquel No, lo digo, aquel Yo te hice palabra, yo te hice de verdad Cuando tú me dejaste, con mi tristeza, con amor Me fue por elorde, mi birra, por mi amor Dime por el corazón Luz Yo te quise tu amor Yo te quise la verdad Pero tu me dejaste Solo entristeis en amor Dime por el corazón Sufriré por tu amor Dime por el corazón Sufriré por tu amor Dime por el corazón Dime por el corazón Dime por el corazón Chavito San Fernando Se te llorará Se te cumplirá También por mi amor Se te llorará Se te llorará Buena Karen Karencita Magallo Ayola Se te llorará Se te cumplirá También por mi amor Se te llorará 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 Pero me viva Mandicito Para Damaris Para Flacho Para Mónica Para Inmedina Raquel Ochante De España Con cariño Vamos Brian Santanita Y van 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 Las Violetas Diana Solano Bueno señores ¡Aquí está!